El mensaje de hoy se llama Jesús, un mejor sacerdocio, lo estuvimos anunciando en la radio y digamos que este tiempo de cuaresma en el que estamos, en el que nos encontramos es un tiempo propicio para recordar la obra de Jesús, para recordar qué fue lo que hizo el Señor qué fue lo que hizo con su sacrificio, qué ocurrió con su resurrección y pues en esta mañana estamos hablando, vamos a hablar sobre Jesucristo, un mejor sacerdocio digamos que para poder entender por qué estamos hablando de Jesucristo y un mejor sacerdocio tenemos que entender pues un mejor sacerdocio de qué y no solamente de qué sino qué es ser un sacerdote entonces los quiero invitar a que estemos hablando estuvimos leyendo ahorita el capítulo 4 y una porción del capítulo 5 de Hebreos nos vamos a estar moviendo entre los capítulos 3, 4, 5 y 7 y esto va a ser desordenado, entonces yo no sé si esto me va a regañar pero digamos que así fue como salieron las cosas así que les voy a estar compartiendo en esta mañana sobre esto entonces digamos que para poder hablar de un sacerdote lo primero que tenemos que entender es quién es un sumo sacerdote, cuáles eran las funciones que tenía un sumo sacerdote entonces los quiero invitar, para mí es mucho más fácil leer la NBI que la Reina Valera 60 o 90 entonces voy a leer y les coloque los versículos aquí de la NBI para que todos se puedan guiar también y digamos que nos comienza a hablar en el capítulo 5 vamos a estar leyendo primero el capítulo 5 del 1 al 4 el capítulo 5 del 1 al 5 por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados como también por los de su pueblo nadie ocupa este cargo por iniciativa propia más bien lo ocupa el que es llamado por Dios como sucedió con Aarón comenzamos a ver aquí ciertos puntos sobre qué es el sacerdote qué puntos están viendo ustedes ahí digamos que en el primer versículo podemos ver una característica importante que dice que es escogido de entre los hombres no por los hombres no es cierto entonces digamos que es una persona, un representante de los hombres que lo que está haciendo es representando a su pueblo delante de Dios entonces ese sacerdote está representando a su pueblo y es un escogido de entre ellos mismos él se encarga de representar a los hombres delante de Dios dice más adelante que se encarga de qué cosa de ofrecer dones y sacrificios por los pecados es decir que este hombre es el que se encarga de estar representando y digamos que para mitigar los pecados de su pueblo y nos dice más adelante que no solamente los pecados de su pueblo sino los pecados de quién de él mismo es un hombre que es un hombre pecador es un hombre que también comete errores es un hombre que también falla entonces nos dice la Biblia que él es el que se encarga de llevar los ofrecer los dones y los sacrificios por los pecados que él y el pueblo han hecho delante de Dios ¿no es cierto? entonces nos habla de que él mismo es un hombre que es débil y que se equivoca y hay otro punto bastante importante que nos dice en el versículo 4 ahora sí estamos hablando de un sacerdote que hace parte de que es llamado escogido entre los hombres pero ¿quién lo escoge? Dios es quien lo escoge no son los hombres quienes escogieron el sacerdote sino es Dios quien escoge a ese hombre es decir que no es cualquiera que se quiera poner y parar delante del pueblo y decir yo soy el sacerdote sino que Dios llama a esa persona para que sea su sacerdote y el representante del pueblo de Dios ante él teniendo claro este punto podemos hablar de que entonces Jesús era el gran sumo sacerdote y vamos a continuar revisándolo en el capítulo 5 dice tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino que Dios le dijo tú eres mi hijo hoy mismo te he engendrado y en otro pasaje dice tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión aunque era hijo mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y con y con sumada su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que obedecen y Dios lo nombró sumo sacerdote según la orden de Melquisedec entonces vemos que Jesús se nombró sacerdote lo primero que nos dice que Jesús ni siquiera él mismo vino a ser nombrado como sumo sacerdote sino quien lo nombró sumo sacerdote fue el Padre Dios digamos que Jesús tal cual como lo hacían los sacerdotes en la época de Moisés en la época de Aarón en la época de Josué él mismo se encargó o él mismo siguió las reglas aquí dice que Jesús fue obediente a lo que Dios le estaba diciendo y no solamente obediente en el sacerdocio sino que estamos hablando de la obediencia que tuvo Jesús por esos pasecimientos podemos estar hablando en paralelo de lo que decía arriba acerca del sacerdocio con lo que nos dice abajo estamos hablando de que Jesús ofreció oraciones y súplicas con clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte Jesús venía a la tierra en obediencia al Dios Padre para darse en sacrificio por todo su pueblo por toda la humanidad y podemos ver que para él tampoco era fácil para Jesús venir a entregarse a la muerte por los pecados que hemos cometido cada uno de nosotros no era nada fácil Jesús oraba y clamaba y decía que con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo Jesús se arrodillaba delante de Dios y le pedía y le clamaba al Señor que pudiera pasar de él esa copa de la muerte esa copa del pecado y dice que fue escuchado ¿por qué razón fue escuchado? ¿saben ustedes cuál fue la respuesta a ese clamor que tuvo Jesús? ¿alguno? ¿la imagina? Jesús fue resucitado la muerte no tuvo poder sobre su vida sino que Jesús Dios lo dice aquí aunque era hijo mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada a su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen Jesús murió por todos nosotros pero Dios lo reivindicó y venció la muerte para la salvación de cada uno de nosotros vemos aquí que nos hablan varios puntos al respecto de que él es un supremo sacerdote según qué orden según la orden de Melquisedec ¿no es cierto? y digamos que para entender un poquito según la orden de Melquisedec hay que entender un poco también de cuáles eran las órdenes que existían en ese momento de dónde venían los sacerdotes de qué linaje venían los sacerdotes de los levitas los levitas eran los encargados de ser los representantes a partir de la tribu de Levi era que se elegían los sacerdotes o bueno Dios escogía los sacerdotes para su pueblo entonces era interesante ver algo que hablaba o que habla la Biblia con respecto a Melquisedec vamos a ir al capítulo 7 de Hebreos dice este Melquisedec rey de Salem y sacerdote de Dios altísimo salió al encuentro de Abraham que regresaba de derrotar los reyes y lo bendijo Abraham a su vez le dio la décima parte de todo el nombre de Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además Salem esto es rey de paz no tiene padre ni madre ni genealogía no tiene comienzo ni fin pero se asemeja al hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre consideren su grandeza de este hombre a quien nada menos que un patriarca Abraham dio la décima parte del botín ahora bien los descendientes de Levi que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo es decir de sus hermanos aunque estos también son descendientes de Abraham en cambio Melquisedec no era descendiente de Levi recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición en el caso de los levitas los diezmos los recibieron hombres mortales en el otro caso lo recibe Melquisedec de quien se de quien se da testimonio de que vive hasta podría decirse que Levi quien ahora recibe los diezmos los pagó por medio de Abraham ya que Levi está presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec salió al encuentro con Jesús si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdote oblevítico pues bajo este se dio la ley al pueblo que necesidad había más adelante de que surgiera otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón que fue el primer sacerdote porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley en efecto Jesús de quien se dice estas cosas era de otra tribu de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar es evidente que nuestro señor procede de la tribu de Judá respecto a la cual Moisés dijo Moisés con relación al sacerdocio y lo hemos dicho y como y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que se ha llegado que ha llegado a serlo no conforme a los requisitos regal respecto al homenaje humano sino conforme al poder de la vida indestructible pues de él se da testimonio tú eres sacerdote para siempre según según el orden de Melquisedec como comenzamos a ver en este versículo cuando nos habla de Melquisedec comenzamos a ver varios puntos en donde comienzan a mostrarnos a Melquisedec la orden de Melquisedec que fue la orden que le dio Dios a Jesús como sacerdote unas semejanzas muy importantes con las de Jesús que semejanzas pudieron ver en la lectura que acabamos de hacer lo primero es que dice que él es un rey de justicia y que es un rey de paz ¿no es cierto? Jesús es un rey de justicia y Jesús es un rey de paz entonces podemos ver como la orden el ligraje con el que ordenaron a Jesús como sacerdote es la orden de Melquisedec y hay un paralelo que comienza a hacer el escritor en donde habla que no tiene ni padre ni madre ni genealogía ni principio ni fin ¿de quién está hablando ahí? de Jesús comienza a ser un paralelo entre Melquisedec y Jesús Jesús al igual que Melquisedec digamos que en la Biblia en las escrituras no aparece claramente cuando nació ni cuáles eran sus padres ni cuándo murió digamos que está abierto y cuando comienzan a hablar entre Melquisedec y de Jesús comienzan a hablar de esas semejanzas no tenía principio no tenía fin no tenía padre ni madre más adelante nos habla de que digamos que comenzaron a digamos que Melquisedec pudo recibir los diezmos o sea que a él le comenzaron a tratar como un sacerdote como si fuera del linaje de Levi y nos muestra como Jesús era el linaje de Levi ¿de qué linaje era Jesús? del linaje de Judá pero que dice la Biblia que tal cual fue ordenado como Melquisedec como sumo sacerdote ¿por qué? porque venía del linaje del Señor era el Hijo de Dios vamos a avanzar y vamos a comenzar a hablar un poco de digamos que ya tenemos claro y nos hemos estado hablando de ¿quién era Jesús? ¿qué era un sacerdote? como Jesús fue nombrado sacerdote ¿qué querías decir cuando estábamos hablando de que Jesús era ordenado según la orden de Melquisedec no era un sacerdote que viniera del linaje sino que había sido nombrado por Dios aparte de una tribu diferente pero era la voluntad de Dios que él fuera el sacerdote y que él fuera el representante de todos nosotros delante de él cuando comenzamos a hablar un poco de el pueblo de Dios de nosotros podemos darnos cuenta en este contexto de varios puntos cuando estamos hablando de Hebreos en Hebreos nos están hablando en Hebreos 4 con respecto a esa necesidad que tenía el pueblo de tener un reposo y digamos que ese reposo lo podemos ver en la Biblia en el tiempo de Moisés cuando Moisés lleva a su pueblo o es nombrado sacerdote para llevar a su pueblo ¿a dónde? para que lo llevara a la tierra prometida podemos ver ¿y lo logra? pregunta Moisés no logra nunca llegar ni entrar a la tierra prometida después de Moisés ¿quién le sigue? Josué y Josué digamos que ¿qué pasó con Josué? Josué fue mucho más precavido el pueblo de Dios y el pecado del pueblo de Dios y los mismos errores de Moisés le impidieron poder entrar a la tierra prometida así que en el caso de Josué Josué dijo no, esta vez sí vamos a tener mucho más cuidado yo no voy a permitir que el pecado del pueblo vaya a impedir que nos entramos que entremos a la tierra y tampoco que mi pecado vaya a permitir y me impida entrar ¿no es cierto? entonces ¿qué logró Josué? que el pueblo logra entrar a la tierra ¿no es cierto? entonces ellos ya podían tener un reposo después de estar andando tantos años por el desierto finalmente pudieron entrar y tuvieron un reposo aquí yo lo estoy colocando como un reposo terrenal un reposo físico pudieron descansar pero lograron llegar a ese reposo espiritual que necesitaban no lograron llegar al reposo espiritual que necesitaban entonces cuando aparece el sacerdocio de Jesús digamos que en el sacerdocio de Jesús sí podemos ver que el pueblo pudo no solamente tener un reposo terrenal sino que también logró llegar a un reposo ¿qué? espiritual la Biblia nos habla que sólo a través de Jesús podemos llegar a un reposo espiritual y los quiero invitar en el capítulo 4 que fueron de las lecturas que hicimos al iniciar dice cuidémonos por tanto no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente alguno de ustedes parezca quedarse atrás la Biblia nos comienza a hablar que todos tenemos la opción todos podemos entrar al reposo del Señor pero ¿qué dice? que tenemos que cuidarnos ¿no es cierto? no podemos descuidarnos en poder entrar al reposo del Señor tenemos que ser diligentes y como Josué tener cuidado para que nos podamos guardar y lograr finalmente entrar al reposo del Señor dice porque nosotros porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron a la fe a los que habían presentado atención al mensaje en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme a lo que Dios ha dicho así que en mi enojo hice este juramento jamás entrarán en mi reposo es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo pues en algún lugar se ha dicho así en el séptimo día en el séptimo día día de reposo Dios de todas las reposo Dios día perdón en el séptimo día reposo Dios de todas sus obras y en el pasaje citado también dice jamás entrarán en mi reposo sin embargo todavía falta que alguno entre en ese reposo y los primeros y quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón el Señor nos hace un llamado a que nosotros no endurezcamos nuestro corazón a su palabra tenemos la oportunidad de poder entrar en su reposo de poder conocerlo el Señor el Señor es nuestro sumo sacerdote el quiere que podamos entrar en el reposo que podemos tener todos como hijos suyos y este solo lo podemos hacer si escuchamos su voz y si no endurecemos nuestro corazón seguimos dice Josué les hubiera dado el reposo si José les hubiera dado el reposo Dios no habría hablado posteriormente del otro día por siguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras así como Dios descansó de las suyas esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones de corazón ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios todo está descubierto expuesto a los ojos de Dios de aquel a quien hemos de rendir cuentas sin fe es imposible agradar a Dios claramente en este versículo nos habla de que cuál es la base que tenemos que creer para poder entrar en el reposo del Señor su palabra nos habla que su palabra es poderosa viva y eficaz es a través de su palabra a través de este libro que tenemos que Dios nos ha dado que nosotros podemos conocer la palabra de Dios que podemos obedecer la voluntad del Señor y podemos entrar en el reposo que el Señor quiere para nosotros cuando seguimos hablando del reposo nos comienza a hablar en el capítulo 4 en el que estamos en el versículo 14 por lo tanto ya que Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrémonos a la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado así que acercómonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia adelante es gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos veníamos hablando de la desobediencia y de la dificultad que tiene el hombre para obedecer al Señor y digamos que en respuesta a lo que nos dice la palabra es que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote un gran sumo sacerdote que vino a morir por nosotros que es el Hijo de Dios que fue nombrado por él que atravesó los cielos y que debemos aferrarnos a la fe que profesamos hacia él tenemos que agarrarnos de la mano del Señor para poder entrar en el reposo que Dios quiere que entremos la palabra también nos dice que tenemos un sumo sacerdote cuando comenzamos a ver los puntos que estábamos hablando de que era un sumo sacerdote un sumo sacerdote que nos entiende a cada uno de nosotros entiende que nosotros pecamos entiende que nosotros fallamos entiende que tenemos dificultades entiende que el día a día nos coge y no nos permite muchas veces entrar en su presencia pero nos habla de que él entiende esos pasadecimientos entiende nuestra naturaleza estuvo con nosotros y a pesar de eso nunca pecó pero nos entiende por eso es a esa persona a la que debemos acercarnos a la que debemos llegar a la que debemos humillarnos y decirle Señor no soy mis fuerzas no son suficientes pero tú eres mi gran sumo sacerdote tú eres la persona que tengo entre Dios y mi pecado y mi ser y nosotros como pueblo tenemos un gran sumo sacerdote que es el Señor que es el único a quien podemos aferrarnos para poder tener el reposo y la salvación que el Señor nos quiere dar dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que la necesitemos es la gracia del Señor es su amor es su obra la que nos puede ayudar a entrar en su presencia a tener el reposo y a tener la salvación la paz que necesitamos tener cada uno de nosotros en nuestras necesidades en nuestro día a día en la enfermedad es Dios quien nos puede ayudar y Jesús quien nos puede ayudar a tener esa paz en nuestro corazón voy a hacer un un break un paréntesis entre todo esto que he venido hablando y les quería preguntar ¿alguien conoce qué es esto? ¿la biblioteca? ¿qué biblioteca? la Virgilio Barco con Simón cuando Lili estaba tomando CPEP salíamos con Simón y nos íbamos para este lugar y Simón le llamaba el parque del agua ¿por qué le llamaba el parque del agua? pues porque está rodeado de agua está lleno de lagos y él iba en su bicicleta y esto está lleno de rampas y comenzaba comenzó a aprender a montar bicicleta en este lugar ¿ustedes saben quién fue la persona que construyó y diseñó esta biblioteca? Rogelio Salmona yo soy diseñador pero voy muy de la mano y trabajo mucho con arquitectos y ahorita mucho más digamos que la arquitectura y este tipo de espacios como el que diseñó Rogelio Salmona me parecen espacios espectaculares espacios donde uno va y se sale de esa metrópoli esa ciudad y esa contaminación diaria en la que vive entonces aquí por ejemplo podemos ver las terrazas todos los espejos de agua que hay pues terrazas donde se puede caminar aquí hay un auditorio al aire libre todo este tema empedrado las ventanas uno puede subirse aquí y caminar y este fue un lugar diseñado se supone que esto es parte de mostrar un poco de la cultura Quimbaya dentro del concepto que le estaba haciendo jugaba con todo el tema del agua y los espejos de agua está rodeado completamente de agua este lugar creo que es un lugar imponente al que se puede ir a descansar a pensar y lógicamente digamos que es en su exterior y en su interior también aquí la biblioteca auditorios y aquí se puede ver mucho más grande del espacio ¿por qué razón estoy hablando de esto? quiero que me acompañen a hablar a leer ya para comenzar a cerrar en Hebreos capítulo 3 nos dice por tanto hermanos ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos él fue fiel al que lo nombró como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios de hecho Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés así como constructor de una casa así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma estábamos viendo ahorita una obra arquitectónica ¿no es cierto? ¿qué era más relevante? la obra arquitectónica las torres del parque que el edificio de posgrados de la nacional el centro de Gabriel García Márquez que queda ahí junto a aquí a la biblioteca Luis Ángel Arango más relevante que todas esas obras fue su diseñador fue la persona que concibió y quien pensó y quien creñó y quien generó cada uno de esos espacios nos habla de que es mucho más importante el constructor que la casa ¿no es cierto? es más importante un Rogelio Salmona que una biblioteca que se construyó y dice porque toda casa tiene su constructor pero el constructor de todo es Dios Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios y esa casa somos nosotros con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece comenzamos a hablar y comienza a hablarnos la palabra de un símil del constructor y de la casa es más importante el constructor de todo que es Dios y comienza a hablarnos también de que quien es esa casa dice que esa casa somos todos nosotros que Cristo es fiel como hijo al frente de la casa de Dios y esa casa somos todos nosotros y que debemos hacer nosotros debemos mantener la confianza y la esperanza que nos orgullece de ser parte de esa casa cada uno de nosotros somos parte de la casa que Dios ha construido que el Señor han construido en esta mañana lo que los he querido invitar es a entender un poco a conocer que era el sacerdocio de Jesús cual fue ese paralelo que tenía Melquisedec porque se nombró a Jesús como la orden de Melquisedec pero entender sobre todo que Jesús el sumo sacerdote es aquel que vino a morir por cada uno de nosotros es nuestro representante delante de Dios a Él le debemos nosotros nuestra salvación a Él le debemos nosotros nuestro reposo en Él tenemos que tener la fe y la esperanza de permanecer de aguantar las dificultades de la vida colocarlas delante de Él para que Él nos libre y nos dé paz cada día en nuestras vidas coloquémonos hoy delante del Señor coloquemos nuestras vidas delante de este sumo sacerdote el sumo sacerdote que es el mejor sacerdocio Moisés no lo logró Aarón no lo logró Josué no lo logró los hombres no lo lograron el Padre decidió enviar a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros porque sabía que sólo a través de Él podíamos lograr entrar en su reino podíamos lograr resistir a las dificultades podíamos colocar nuestra vida delante de Él para que Él pudiera levantarnos y sea Él nuestro representante delante de Dios Amén Señor en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra Dios te damos gracias Señor porque tú nos enseñas en esta mañana que tú eres el gran sumo sacerdote Señor ningún hombre Señor que vino aquí a la tierra fue capaz Señor de poder llevar a su pueblo Señor al reposo ni a un reposo físico ni a un reposo espiritual Señor sólo tú Señor por tu obra por tu amor por tu obediencia Señor lograste cumplir la meta Señor dice tu palabra que tú estás vivo Señor que tú no tienes principio ni fin tú eres nuestro Padre te agradó venir a morir por nosotros no fue fácil para ti morir por cada uno de nosotros Señor tus lágrimas Señor cayeron por el temor por el dolor pero pudo más la obediencia que tenías al Padre de cumplir con la meta de ofrecerte en sacrificio Señor no sacrificios humanos no sacrificio de animales sino un sacrificio vivo y real por cada uno de nosotros tú fuiste ese sacrificio por nuestra vida Señor te damos gracias te pedimos que tú nos permitas crecer que tú nos permitas levantarnos en ti Señor que tú nos permitas morir a nosotros mismos que tú nos permitas en esos momentos de dificultad poderte mirar y entender que tú estás ahí siempre en cada momento tú eres nuestro sacerdote oh Dios te damos muchas gracias en esta mañana y te pido que sea tu palabra sembrada en cada uno de los corazones de nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén